Buenos días, chicos y chicas del colegio Christian Barnard. El día de hoy nos toca trabajar nuestra clase de comunicación. Y el tema que vamos a trabajar se llama los conectores, ¿sí? Entonces, hola, chicos, empezamos nuestro día. ¿Qué son los conectores? Los conectores son palabras que se utilizan para unir y relacionar ideas en un texto, ¿ya? Son palabras que se utilizan para unir y relacionar ideas en un texto. Vamos a hablar en esta clase de los conectores de secuencia, ¿ya? Porque hay varias clases de conectores, pero nuestra clase el día de hoy va a ser exactamente sobre los conectores de secuencia. ¿Qué son los conectores de secuencia? Son los que indican el orden en que se realizan las acciones. Ejemplo, primero, luego, después, más tarde, finalmente. Por ejemplo, ¿cómo hacer las tareas? Primero, sacas tu maleta o mochila, los cuadernos en los que tienes tarea. Después, te ubicas en un lugar donde no haya nada que te distraiga con tus útiles completos. Luego, elige el curso con el que quieras empezar. Finalmente, comienza a hacer tus tareas. Evita distraerte tomando descansos brevos. Entonces, ¿qué conectores pusimos acá? Primero, después, luego, finalmente, ¿cierto? También podríamos usar una historia como la de Caperucita Roja. ¿Cómo podría ser esa? A ver. Primero, Caperucita salió de casa, a la casa de su abuelita, a llevarle los pasteles que su mamá preparó. ¿Ya? Después, Caperucita se encontró con el lobo, quien con engaños hizo que tomara el camino más largo a casa de su abuelita. Luego, el lobo se comió a la abuelita de Caperucita y tomó su lugar. Finalmente, Caperucita y su abuelita se encontraron y fueron felices para siempre. ¿Te diste cuenta que utilicé los conectores primero, finalmente, después y luego? Bien. Estos son conectores de secuencia que nosotros los usamos siempre, pero no nos damos cuenta de su nombre exactamente. Lee, por favor, este texto. Voy a darte un minuto de silencio y yo me voy a dejar calladita para que tú leas. Bien. Al introducirse en el auto, siéntese primero con los pies fuera del automóvil y luego gírese e introdúzcalos uno después de otro, apoyando su peso en las manos. Finalmente, cierra la puerta y colóquese el cinturón de seguridad. ¿Recuerdas cómo se llaman las palabras que están resaltadas primero, luego y finalmente? Sí, se llaman conectores de secuencia. Muy bien. Ese es el nombre de estas palabras. Primero, luego y finalmente se llaman conectores de secuencia. Aquí nos han dado cómo entrar al auto, ¿no? Unas reglas para ingresar al auto. Nos dan primero, luego, finalmente. Casi siempre vas a usar conectores de secuencia cuando vamos a contar cuentos. También cuando vamos a hacer recetas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un pequeño mapito, un pequeño orden para que lo mires. Los conectores de secuencia indican orden a las ideas, primero, luego, después y finalmente. Ejemplo, la preparación del mazapán. Vamos a preparar un pan. Entonces, vamos a hacer la masa. ¿Y cómo lo haríamos? Primero, coloca los ingredientes en un tazón. Ya. Luego, con ayuda de una batidora, comienza a batir todos los ingredientes. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir, únelos. Después, echa todos los ingredientes en un tazón grande de metal para que pueda entrar al horno. Finalmente, sácalo del horno y compártelo con la familia. ¿Te das cuenta? Ahora, usamos los conectores de secuencia. Entonces, aquí te pongo lo mismo que te dije, pero ya más ordenado. Primero, mezcla en un bol con una cuchara de madera, la misma cantidad de azúcar, y palpable, y almendras molidas. Luego, batir aparte una clara de huevo con un chorrito de jugo de limón y mezclarlo con el anterior hasta convertirlo en una pasta dura. Después, sacar del bol y amasar hasta que quede suave. Finalmente, modelar las figuras que se deseen. Entonces, usamos primero, luego, después y finalmente. Entonces, vamos a ver esto. Los conectores, acá dice, tengo mucha hambre, comeré una rica hamburguesa. ¿Cómo las podemos conectar estas dos oraciones? A ver, tengo mucha hambre, por eso comeré una rica hamburguesa. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra también va a ser un conector. Hemos utilizado un conector de consecuencia. Te decía yo que hay varios conectores. Esto es de consecuencia. Ah, tengo mucha hambre, por eso, porque tengo mucha hambre, comeré una rica hamburguesa. Los conectores son palabras o expresiones que usamos para enlazar ideas. Estos relacionan lo que se va a decir con lo que se ha dicho antes. Entonces, acá están los conectores que yo te decía, que hay varios. De causa, de oposición, de secuencia, de consecuencia y de equivalencia. Pero nosotros, ¿cuál vamos a aprender el día de hoy? Los de secuencia. Primero, luego, después y finalmente. Y entonces, acá tenemos los tipos de conectores y acá en el último es el que vamos a aprender nosotros. ¿Qué son los conectores? Palabras que utilizamos para enlazar ideas. Los tipos de conectores, ¿cuáles son? De causa, de oposición, de consecuencia, de equivalencia y de secuencia. ¿Y cuál voy a aprender yo? El de secuencia. Y los ejercicios que me va a dejar mi miss en archivos adjuntos, todos van a ser conectores de secuencia. Acuérdate, primero, luego, después, finalmente. ¿Sí? Ahora sí. Muchas gracias. Espero que te haya gustado la clase y que sea muy fácil. Mucha suerte. Tu tarea va a estar...